A continuación, TBC en el territorio. A continuación, TBC en el territorio. México encabezará el esquema hemisférico para combatir a las organizaciones delictivas que operan en el continente. Después del niño ahogado, tras la evasión el lunes de 131 reos del cerezo de piedras negras, hoy realizan cateo al interior del penal. Ya casi. Este viernes vence el plazo para que los diputados presenten modificaciones a la reforma laboral. Quitan las visas. En un acuerdo para fomentar el turismo, Chile, Colombia, Perú y México eliminan el visado a sus visitantes. Buenas noches, mi nombre es Enrique Muñoz. Le doy la bienvenida en este jueves ya 20 de septiembre del 2012 a Territorio. Y quiero mandar un saludo a quienes nos acompañan a través del canal 7.1 en Filadelfia, en los Estados Unidos. Y bueno, comenzamos TBC Noticias Territorio con esta espectacular imagen. Disfrútenla usted. Se trata del cráter del volcán Marum, ubicado en la isla de Panuatu, en el sur del Pacífico. Tres fotógrafos de Nueva Zelanda subieron hasta la cima para filmar el burbujeante lago de lava. Con un equipo especial a prueba de fuego, uno de ellos se acercó a solo 30 metros del borde. En esas condiciones y sin protección no se puede soportar menos de 6 segundos tal temperatura. El video ya es catalogado como el más increíble de todos los tiempos. Impresionantes imágenes. Pero bueno, vamos a otros asuntos. Dice el magnate petrolero, el dirigente sindical Carlos Romero de Shams, que no hay que maximizar los hechos, nada más que ya van 30 muertos en la desgracia ocurrida en esta planta de gas allá en Reynosa, Tamaulipas. Petróleos Mexicanos ha informado que este día el número de personas fallecidas ha aumentado al fallecer una persona más de la tragedia ocurrida en el centro receptor de gas y condensado, ubicado en carretera Reynosa-Monterrey. Suman ya 30 los fallecidos a causa de la explosión de los cuatro trabajadores directos de la paraestatal. Fueron identificados como José Luis Zamora González, el cual contaba con 36 años de edad, Ignacio Cedillo Aguilar de 31, Nelson Eduardo Gómez Bermúdez de 44 y Víctor Jesús Sánchez Fernández de 28. Por otra parte, seis trabajadores directos de Pemex se encuentran internados en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos. Ellos son José Roberto Ortiz Márquez de 57 años. Su estado está siendo reportado como grave. Asimismo será trasladado al Hospital Central del Sur de alta especialidad de Pemex Picacho de la Ciudad de México. Marco Antonio Duarte Medellín de 43 años. Guadalupe Mendiola Barbosa de 35. Javier Álvarez del Castillo de 39. Melesio Vázquez Mena de 48. Guillermo López Flores de 36 años de edad. Con imágenes de Roberto Martínez. Para Visión 10 Noticias les ha informado Jorge Alberto Peralta. Y precisamente sobre este mismo tema, el día de hoy sepultaron a un bombero que falleció tratando de controlar las llamas que veíamos en estas imágenes. Esta mañana, a 48 horas del siniestro ocurrido en el complejo petroquímico, sepultan al bombero que cayó en el cumplimiento de su deber. Él es calificado por sus compañeros de trabajo como alegre y trabajador, así como un buen padre de familia, el cual deja en la orfandad a una pequeña niña. Con aplausos fue recibida la urna en la que trasladaban las cenizas del bombero Nelson Gómez Bermúdez, el cual contaba con 43 años de edad. Antes de su homenaje, en el Departamento de Bomberos de las Instalaciones de Petróleos Mexicanos. Estamos apoyando a los solidarios con ellos en el dolor, ¿verdad? Es difícil perder un familiar y aquí estamos todos, usted está viendo, estamos todos los petroleros juntos con ellos. ¿Cómo más del cuerpo de bomberos que superaron algún tipo de... Este, Javier Álvarez del Castillo, él se quedó de quemaduras, está internado actualmente en el hospital de Pemex, pero este, él está bien. 11.30 de la mañana, familiares, banda de guerra, compañeros de trabajo, así como medios de comunicación, le daban la despedida al héroe que, sin importarle lo peligroso que fue, el rescatar a compañeros de trabajo del siniestro, arriesgó su vida y la perdió. Con imágenes de Roberto Martínez para Visión 10 Noticias, Jorge Alberto Peralta. Bueno, y esta no ha sido la única tragedia en la que se ha visto involucrado el organismo Petróleos Mexicanos. Hagamos un recuento, seguramente usted recordará lo ocurrido allá en Guadalajara en el sector Reforma y también lo ocurrido más recientemente en San Martín Texmelucan. Veamos esto. Al comienzo del siglo XXI, Pemex se convirtió en la quinta petrolera a nivel mundial. Sin embargo, su historia ha estado marcada por una serie de tragedias debido al manejo intensivo de hidrocarburos. El primero y considerado el mayor siniestro de todos ocurrió el 19 de noviembre de 1984. Una cadena de estallidos en una de las plantas de almacenamiento y distribución en San Juan Ixuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México, mataron al menos 500 personas y dejaron miles de heridos. Decirle a una persona, a un familiar, su familiar está muerto, es algo de lo más difícil, para una persona que tiene 15 años es algo de lo más difícil que existe, porque vamos, la vida no nos prepara para esto. Las dudas y el dolor continúan luego de 20 años en el barrio céntrico de Analco, Guadalajara, el 22 de abril de 1992. La acumulación de gasolina en el sistema de alcantarillado provocó explosiones que destruyeron 14 kilómetros de calles. El saldo, más de 200 muertos, 500 heridos y 15.000 damnificados. El 19 de diciembre de 2010, el incendio en un ducto de la pared estatal, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, causó la muerte de 22 personas, 53 afectados, así como un gran número de autos quemados. En la última década, se han reportado casi 70 tragedias de este tipo. Según un informe oficial de Petróleos Mexicanos, en 2008 se presentaron al menos 45 percances y derrames. El año pasado, creció en 28% la frecuencia de accidentes dentro del organismo. Tan solo del 12 de agosto a la fecha, se han reportado cuatro hechos similares en Tamaulipas. Doriela Yepes, TBCN. El dirigente del PRI en el Senado coincide con el presidente electo, Enrique Peña Nieto, en que urge una reforma energética que abra paso a la iniciativa privada en petróleos mexicanos. Yo soy de la idea que nos quitemos tabús y que pueda entrar la inversión privada, fundamentalmente nacional, ojalá y sea fundamentalmente nacional, pero también extranjera, a invertir en esa empresa, en Pemex, y en Comisión Federal de Electricidad. La izquierda de inmediato se opone a realizar una reforma constitucional que permita privatizar Pemex y acusa a Peña Nieto de servir a intereses particulares de petroleras extranjeras. Peña Nieto está respondiendo a los intereses norteamericanos, a los intereses de las transnacionales. Nada de qué funcionalidad, no es cierto. Está ya orientándose a servir otra vez, ¿verdad?, de títere de los intereses norteamericanos en materia de energía. Y hablando de accidentes en refinerías, una tormenta eléctrica ocasionó el incendio de dos tanques de nafta en la estación venezolana El Palito. El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Rafael Ramírez, indicó que la respuesta oportuna de los bomberos permitió apagar el incendio de un tanque y el trabajo se concentra en el segundo afectado con una capacidad de 170.000 barriles. El incendio en esta zona ocurre a menos de un mes de una poderosa explosión y posterior incendio causados por una fuga de gas en la refinería de Amuay, la mayor del país, que dejó 42 muertos y 1.600 viviendas afectadas. El pasado 5 de septiembre, presuntamente una serie de rumores a través de las redes sociales provocaron que se desatara el pánico en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Once días después, el 16 de septiembre, un diputado local del PRI fue asesinado afuera de su domicilio. En su momento, las autoridades negaron que existiera una situación de inseguridad en ese municipio y que todo estaba bajo control. Hoy, sin embargo, esta afirmación se derrumba con la presencia de elementos del Ejército, quienes ya patrullan las calles para garantizar la seguridad de los habitantes mexiquenses. Algunos apoyan esta decisión porque denuncian que los crímenes y extorsiones comenzaron ya, desde hace un par de años, por personas que se hacen pasar por integrantes de la familia michoacana. Sin embargo, otros señalan que todo es parte de un montaje y exigen la salida del Ejército del municipio de Nezah. Y hablando precisamente del municipio de Nezah, vamos precisamente a la puesta en marcha de este operativo que se llama precisamente Operación Nezah y que incluye al Ejército, a la Policía Federal, la Policía del Estado y la Policía Municipal. Más de mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Ejército Mexicano, así como de la Policía Federal y Municipal, resguardan la zona oriente del Estado por tiempo indefinido tras la ola de violencia que se vive en Esahualcóyotl. Tras la puesta en marcha del operativo Nesa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Nemes Astré, dijo que se trata de un nuevo esquema que divide en cuadrantes la región, que incluye filtros de revisión instalados de forma estratégica e itinerantes para incrementar la seguridad en el municipio, principalmente en entradas y salidas de la demarcación para detectar delitos de alto impacto como secuestros y homicidios. A partir de hoy, formalmente y de manera indefinida, el gobierno del Estado de México, en coordinación con autoridades federales y municipales, implementará un esquema de seguridad basado en la micro regionalización para aumentar el nivel de efectividad en las operaciones policiales. Aseguró que se busca, con este operativo, incrementar la efectividad y delimitar áreas de responsabilidad para cada una de las 108 colonias. En este operativo también participan helicópteros del Grupo Relámpago para coordinar la seguridad por aire y tierra. Griselda Lozada, Meganoticias. Y en Torreón, Coahuila, mientras funcionarios daban cuenta del operativo Torreón o Laguna Segura, a las afueras, precisamente en Torreón, se escuchaban balazos. Al filo del mediodía de este jueves, se ofreció una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la operación Laguna Segura, donde el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos, hablaba del alza en las llamadas de extorsión o secuestro virtual que se han estado presentando en el municipio, por lo cual se implementó una campaña que invita a denunciar este tipo de delitos, esto en el despacho del alcalde ubicado al poniente de la ciudad. Mientras tanto, al oriente del centro comercial Galerías, los clientes vivieron minutos de tensión al registrarse disparos que se escucharon a decir de los clientes que entrevistamos y que no quisieron proporcionar sus nombres por el área del estacionamiento, donde presuntamente fue asesinado un hombre. Se recibió el reporte de que un vehículo había ingresado al estacionamiento de la plaza comercial, realizando detonaciones. Sin embargo, no se localizó el supuesto auto. Las autoridades cerraron las puertas del centro comercial y realizaron una revisión en el interior del mismo, en búsqueda del presunto agresor sin éxito alguno. Luego de dar varios rondines, elementos policíacos y del ejército se retiraron del lugar. Posteriormente, trascendió un comunicado donde de forma oficial se asegura que sólo fueron disparos al aire en los alrededores de la plaza Galerías, sin reporte de lesiones o muertos. Minutos después, la actividad regresó a la normalidad y los negocios volvieron a abrir sus puertas. Mega Noticias. Y bueno, la Policía Federal detuvo a Salvador Román García, alias El Tío. Este hombre, según dicen las autoridades, está identificado como el segundo al mando del cártel del Golfo. Las investigaciones señalan que El Tío era presunto responsable de la logística operativa para la distribución de drogas, coordinaba los plagios y homicidios de sus rivales, principalmente de los Zetas, con quienes se disputan el control de aquella zona. A este grupo se le relaciona con varios ataques a bares y homicidios en Nuevo León, ocurridos entre febrero y septiembre de este mismo año. Bueno, y a partir de hoy, se coordinan las policías de todo el continente para luchar en contra del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Hay algunos observadores de la política que dicen que estas acciones que va a usted a ver le van a valer mantenerse en el cargo a la actual Procuradora General de la República. Por eso digo que en la lucha contra el crimen organizado transnacional actuamos en legítima defensa y debemos actuar unidos y organizados. El crimen organizado ha traspasado las fronteras y es el enemigo número uno entre las naciones del continente americano. Ante esta amenaza que ha causado miedo, terror y muerte en todos los países del continente occidental, las naciones pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, la OEA, firmaron el esquema hemisférico para combatir al crimen organizado transnacional. Es hora de actuar enfáticamente de manera internacional contra este flagelo común que ha convertido a nuestra región americana y en particular a la región latinoamericana en la que estamos en la más violenta del mundo. El presidente de México pidió a todas las naciones americanas actuar de manera conjunta y sistematizada para detener el tráfico de todo tipo de productos que dañen a la población. El crimen organizado no puede ser enfrentado por estados desorganizados. El crimen transnacional debe combatirse también transnacionalmente. También ha de tener el flujo ilegal de armas, el flujo ilegal de dinero, el flujo ilegal de drogas, el flujo ilegal de personas que precisamente alimentan las estructuras criminales. Para actuar de forma conjunta contra el crimen organizado transnacional, se determinó que México sea sede del Centro Coordinador de las Américas, el cual mantendrá comunicación constante entre las instancias judiciales y de seguridad de todos los países americanos. El incentivar el intercambio de información estratégica, táctica y operativa y fomentar una mayor colaboración con las redes especializadas de inteligencia, de investigación y de persecución penal. Los recursos económicos de la edificación de este centro será con los que los gobiernos americanos han decomisado del crimen organizado. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Seguramente después de conocer la evasión de más de 130 reos allá en Piedras Negras, uno se pregunta, seguramente también usted, bueno, ¿cuántos penales estarán en las mismas circunstancias? ¿Con autoridades compradas o sometidas, con túneles, con gente que entra y sale? Vamos precisamente, una vez más, sal de Piedras Negras donde, como se dice, después del niño ahogado, se ponen a revisar en un cateo sorpresa. Elementos de seguridad estatales y federales estuvieron en el centro de reinserción de Piedras Negras con la finalidad de efectuar una exhaustiva revisión, a lo cual, el delegado de la Procuraduría Norte 1, Santos Vázquez Estrada, nos da los detalles. En apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, dicha autoridad implementó este operativo de revisión en el centro de la licención social antes mencionado, y bueno, pues ahí solicitaron el apoyo de personal de esta Procuraduría, consistente este personal en agentes del Ministerio Público y personal de servicios periciales para auxiliar a dichas autoridades en la revisión que se hizo dentro de este plantel. Lo que comentaron los agentes del Ministerio Público que es lo que precisamente estaba revisando, a ver si había armas, droga u otro tipo de objetos que no están permitidos que existan dentro de estos centros de realización social. No tengo el número exacto porque como lo señalo, bueno, pues este operativo fue ordenado y encabezado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, pero tengo entendido que fue realizado por el personal necesario que se requería como mínimo para realizar dicho operativo sin poner en riesgo a estos funcionarios que ingresaron a este centro de reinserción. Comentando que todo esto se está efectuando debido a la fuga de los reos de este centro penitenciario. Con imágenes de Raciel Valdés, RCG Noticias, Piedras Negras, Coahuila, Pedro Jaime Valdés. Y ahí mismo en el municipio de Piedras Negras en Coahuila esta tarde se registró otro enfrentamiento entre un grupo armado y policías estatales. En la balacera tres delincuentes quedaron abatidos en la calle López Mateos frente a un taller de herrería. Posteriormente se realizó una persecución hasta dar alcance a cuatro delincuentes más que ya han sido detenidos. Las autoridades no han informado si este caso tiene relación con la fuga del penal ocurrida como usted sabe el pasado lunes. Y en más de este mismo estado en más de Tamaulipas se realizó una revisión en el penal de Saltillo. Más de 50 elementos de la policía estatal del grupo de los Gates y Custodios llevaron a cabo un operativo en el penal de Saltillo. Este fue encabezado por el comandante de la policía operativa del estado Guillermo Enrique Flores. Queremos evitar toda costa que pase una situación similar. Tenemos instrucciones tanto de reforzar la vigilancia aquí en este centro y en Talla del Estado. Una máquina planadora fue utilizada para poder detectar algún tipo de túnel dentro y fuera del Cerezo. En el lugar no se encontró ningún tipo de anomalías por lo que el comandante Guillermo aseguró que se encuentra todo en calma en este penal. También mencionó que ya se llevaron a cabo este tipo de operativos en los distintos penales de Coahuila y en donde se han reforzado la seguridad de los mismos. Con imágenes e información para RCG Noticias Edar González. Y luego de que la Procuraduría de Coahuila diera a conocer las fotos de los reos fugados del penal de Piedras Negras por quienes ofrece una recompensa de 200 mil pesos por cada recaptura los primeros cheques ya fueron entregados 13 agentes de la policía estatal y del grupo de armas y tácticas especiales que detuvieron a tres sujetos de los presos que escaparon recibieron el pago de 600 mil pesos se trata de los reos Mauro Antonio Valdés y Jorge Mendoza que fueron capturados en el municipio de Zaragoza en Coahuila a quienes se les aseguraron armas, lanzagranadas y chalecos antibalas en tanto el ex fugitivo Pablo Sánchez fue arrestado en la ciudad de Monclova también en ese mismo estado y sobre el tema de la fuga de Piedras Negras es precisamente lo que nos comenta el día de hoy Sidronio Melgarejo como todos los jueves órale compadre porque me avienta tierra es que estoy haciendo un túnel para escaparme en la noche de mi casa porque mi vieja no me deja salir un túnel la cinita pues así de chiquito no va a caber pero caben un perro y un gato y cuando se estén peleando y Adelaida vaya a ver qué relajos pasa yo me salgo por la puerta señores las evasiones en estas fechas recientes delincuentes nos dicen que estas acciones no tienen antecedentes y se fugan por montones peligrosos delincuentes fueron 132 e igual que el número de muchachos que anda haciendo manifestaciones algo hay que hacerles a los guardias pues un monumento como no vio publicado todos los menús que sirven en las cárceles para la Barbie el JJ y todos esos yogurt leche carne de puerco bistec encebollado postre fruta de la estación huevos con lo caros que están hay huevos en las prisiones por los presos si tienen si tienen vaya usted a saber que desayunen los directores debe costar un dineral mantenerlos y meterlos por eso le sale más barato al país que se hayan fugado dicen que fueron los Zetas pues más bien fueron las vocales porque mientras los guardias fueron a ver el relajo del túnel ellos salieron muy formaditos por la puerta en este tipo de fugas son muchos los desatinos a este paso que llevamos se ven tristes los destinos habrá que cerrar prisiones por la falta de inquilinos yo creo que va a estar difícil volverlos a capturar no se crea en cuanto vean lo dura que está la crisis acá afuera solitos se van a regresar si me toca morir en las pibes aquí en la ciudad de México aunque usted no lo crea la procuraduría se dio cuenta que existe y que hay que detener a la gente que causa destrozos es el caso de un grupo de hinchas seguidores del Cruz Azul vea a los seguidores de un equipo de fútbol soccer profesional cerca de 40 integrantes de una barra de hinchas futboleros abordan un vagón los captan ingiriendo cervezas fuman el interior brincan arriba de los asientos extreman su emoción con cánticos y con ello molestan a los usuarios habituales lo que causa que el transporte detenga su recorrido en ese momento uno de los porristos prende una bomba de humo en el interior del vagón lo que provocó que se desalojara todo el convoy por primera vez en la historia del sistema judicial de la ciudad de México se consigna a seis integrantes de la barra la sangre del equipo Cruz Azul al recrusorio oriente de la ciudad capital elementos de seguridad pública capitalina detuvieron a los miembros de esta barra sin embargo la mayoría eran menores de edad y salieron en libertad por lo que la fiscalía capitalina determinó consignar a los adultos y acusarlos de los delitos ataques a la paz pública y daño a la propiedad por lo que podrían alcanzar una pena de cinco a treinta años en prisión a pesar de la contundencia de las imágenes el jefe de esta barra niega los hechos la mayoría de que estamos aquí no decimos nada de eso por eso levantamos los dedos para comprobar nuestra inicio de la policía la procuraduría capitalina advirtió que no tolerará este tipo de actos vandálicos en la vía pública así como en el transporte colectivo por lo que se intensificará las medidas de seguridad para mantener la paz y el orden Lenin Gudiño TBC Noticias de cinco a treinta años de cárcel imagínese nada más bueno vámonos a otros temas pero que también tienen que ver con la capital hoy habló el jefe de gobierno electo el jefe de gobierno del distrito federal se compromete a rendir cuentas durante su administración vamos a realizar y a seguir impulsando el tema de la transparencia en la ciudad de México en su momento sí por supuesto que sí y vamos a buscar que sea cada vez más sólida actualmente el distrito federal concentra el 36% de las solicitudes de información a nivel estatal en su participación en la novena semana de la transparencia propone crear un portal de internet para homologar criterios para solicitar información pública en todo el país yo creo que cualquier información de gobierno se debe tomar muy en serio quien esté a cargo de la oficina de información tiene que ser experto en su manejo la oficina tiene que ser una oficina sólida la titular del instituto federal de acceso a la información y protección de datos personales y FAI urge a combatir la opacidad en el DF y las 31 entidades este tipo de planes de acción a un año con la posibilidad no solamente de que se cumplan sino de que sean efectivamente evaluados y esto de la mano con organizaciones de la sociedad civil pide a los gobernadores no dar pasos atrás en el camino avanzado en materia de transparencia pública David Martínez Huerta TBC Noticias y en el estado de Guerrero maestros de las zonas escolares más todavía se han unido al paro de labores para exigir seguridad en los planteles de Acapulco el próximo viernes cerca de 400 docentes tienen previsto realizar una movilización para exigir a los tres niveles de gobierno garantías para ejercer su trabajo y evitar que sean objeto de secuestros y extorsiones en tanto el gobernador Ángel Aguirre dijo que no permitirá que un grupo de maestros deje sin clases a más de 6.000 alumnos y advirtió que habrá sanciones para los profesores nos vamos con la pregunta de esta noche como todos los días la del día de hoy la tiene usted también en su pantalla y es ¿qué opinión le merece lo dicho por Enrique Peña Nieto en Brasil respecto a que Pemex debe ser una petrolera estatal con participación privada? me dice Elizabeth no, no estoy de acuerdo Rodrigo Maya mejor depurar el sindicato y a sus ladrones dirigentes Elsa Piña completamente de acuerdo Viridiana tanto Felipe Calderón y Peña Nieto están de necios en privatizar Pemex lo que deben de hacer es meter a la cárcel a todos los ladrones que han pasado por esa paraestatal Juan desde Canadá por cierto dice que no se puede pedir mucho al PIB el títere copetudo ese Celia la fórmula de negocios estado IP es buena pero en países donde la corrupción es casi nula la transparencia como norma cotidiana y la rendición de cuentas obligada no es el caso de México lamentablemente muchas gracias gracias por sus respuestas antes de irnos una pausa quiero compartir con usted estas imágenes se trata del estado de Texas allá en la Unión Americana el policía Philip Stander se convirtió en un héroe después de salvar a una mujer de ser atropellada lo veo usted ahí en medio platicando con una mujer pero cuando ve que se acerca el peligro obviamente una patrulla impactada por otro vehículo pues se arroja a la mujer hacia un lado y le salva la vida él también salva a la propia esto se produjo cuando dos oficiales acudieron al lugar donde se había producido un accidente de pronto una camioneta embiste a una patrulla que gira violentamente hacia donde estaba la mujer y los agentes pero uno de ellos reacciona y empuja a la mujer para salvarle la vida esto es en el estado de Texas allá en la Unión Americana vámonos una breve pausa regresamos no se vayan crear una amistad de toda la vida requiere de mucha dedicación primero saber que son el uno para el otro después pensar en muchos nombres para terminar llamándolo pulgas compartir tu comida tu ropa tu cama tu coche y hasta tu novia enseñarle donde debe hacer pasearlo vacunarlo apapacharlo bañarlo salir a buscarlo si no lo encuentras y todo para darte cuenta que él no es tu mascota sino tu mejor amigo con esa dedicación que tienes por hacer las cosas hacemos la cerveza especial de México modelo especial hecha con dedicación especial todo con medida con Movistar pagas tus llamadas por minuto o por segundo con la misma tarifa a cualquier compañía en todo México Estados Unidos y Canadá ¿qué esperas para cambiarte? continental tecnología alemana en llantas ahora con el plan conexión libre de Movistar tengo navegación ilimitada en Facebook Twitter Whatsapp y mi correo por eso ahora además de decir aquí en Chihuahua tengo señal también te digo aquí en Los Cabos subo mis fotos a Facebook disfrútalo con 5 números gratis a cualquier compañía con 4 GB para navegar donde quieras y los mejores smartphones gratis por solo 499 pesos al mes con Movistar tienes la red 4G que sí funciona y ahora es más veloz ¿qué esperas para cambiarte? Movistar compartida la vida es más la cultura de la cerveza es saber servir cerveza negra modelo la crema de la cerveza todo con medida con Movistar no pagas roaming ni larga distancia nacional pagas la misma tarifa aquí en Cancún que en Tijuana o que en todo México ¿qué esperas? cámbiate a Movistar es H Bobby H ha vuelto te he echado mucho de menos vas a tener que confiar en mí ¿qué haces a Bobby? alguien de mi pasó es importante para ti no lo sé si necesitas dar a conocer un producto o servicio Teleurban es el medio de publicidad audiovisual con calidad digital capaz de impactar de forma eficaz y cautiva a más de 7 millones de personas al mes en el distrito federal y puebla cubriendo las rutas más importantes de la ciudad date a conocer visita teleurban.tv con Movistar ahora tienen números gratis a cualquier compañía a Movistar a los azules a los rojos a los naranjas y a los amarillos cámbiate a Movistar la cultura de la cerveza se vive despacio cerveza negra modelo la crema de la cerveza todo con medida ya lo adelantábamos con la pregunta de esta noche en su segundo día de visita por Brasil el presidente electo de México Enrique Peña Nieto solicitó a la mandataria brasileña Dilma Rousseff apoyo para desarrollar planes de combate a la pobreza a partir de la exitosa experiencia de ese país sudamericano que permitió sacar de la pobreza a 30 millones de brasileños en una década así como modernizar el sector energético mexicano El poder conocer a mayor profundidad la reforma que en su momento se hiciera aquí en Brasil precisamente para modernizar a Petrobras porque este es un modelo que sin duda inspira lo que queremos hacer en México con la empresa que es de todos los mexicanos como Petrobras sigue siendo de los brasileños una empresa que a partir del cambio estructural le permitió con la participación del sector privado es una empresa más competitiva y más grande Seguramente estas declaraciones traerán consecuencias y reacciones acá en nuestro país pero en otras cosas el día de hoy el presidente Felipe Calderón participó en la cumbre de la comunicación 2012 donde recibió el premio a la actitud positiva en la categoría de estadista durante la ceremonia y frente a directivos de medios de comunicación el mandatario deseó éxito a quienes asumirán próximamente cargos de autoridad en el país al evento asistió el jefe de gobierno electo del distrito federal Miguel Ángel Mancera entre otros a quienes vienen en lugar de nosotros también por el bien de todos les deseo éxito aquí al próximo jefe de gobierno aquí presente también les deseo mucho éxito por todos los ciudadanos que aquí estamos dicen que no hay plazo que no se cumpla y mañana se vence ya el término para modificar si es el caso la reforma laboral de otra manera será discutida tal y como fue presentada a las tres de la tarde de este viernes vence el plazo para que los grupos parlamentarios de la cámara de diputados presenten sus propuestas de modificación a la reforma laboral enviada por el ejecutivo federal si ponemos al día la ley federal del trabajo tenemos un país más competitivo habrá más inversión productiva e incrementarán los salarios que México demanda los sueldos no van a subir porque los discursos de los políticos lo establezcan ni por decretos públicos los sueldos suben en la medida en la que hay más inversión productiva la democratización de los sindicatos así como la flexibilidad laboral son las diferencias sustanciales pues ese es el problema ese es el conflicto pues eso es lo que estamos reclamando esa famosa flexibilización laboral que tiene que ver con los contratos a prueba contratación por hora eliminar los contratos colectivos mutilar el derecho a huelga pues ese es el lío ese es el punto central que nosotros estamos defendiendo porque se nos hace una violación absoluta a los derechos más elementales de las trabajadoras y los trabajadores la bancada del PRI aseguró que optarán por una reforma laboral que garantice el crecimiento económico del país tal como lo prometió Enrique Peña Nieto hay una preocupación integral yo creo de quien próximamente presidirá este país porque las cosas estén en condiciones de que ayuden al crecimiento económico del país y a la generación de empleos y desde ese punto de vista vemos su preocupación y de manera responsable creo que tenemos que atender precisamente con esa idea en la cabeza de apoyar el crecimiento económico Una vez que los partidos presenten este viernes las propuestas de modificación y redacción de la iniciativa comenzará el trabajo incluso sábado y domingo para elaborar el dictamen que se someterá a votación en el seno de la comisión de trabajo a partir del próximo lunes 24 de septiembre TBCN Jessica Murillo Barragán Una vez más surgen voces que invocan la transformación del sistema educativo organizadores del segundo congreso iberoamericano de calidad educativa aseguran que el diagnóstico de más de un millón y medio de niños con déficit de atención en nuestro país es erróneo pues no puede considerarse que un niño padece el trastorno nada más por no poner atención en clase porque sus sentidos son más estimulados por las nuevas tecnologías como por ejemplo el iPad el iPhone los videojuegos o la simple navegación por internet ya no estamos trabajando con un esquema de niños que no tienen acceso a la información la función del maestro tiene que cambiar dejar de ser el informador el sabio que conoce todas las respuestas porque realmente ya no lo es y convertirse en este ente formador en este ente que encausa todas las capacidades los talentos del niño que toma en cuenta el contexto ya se lo informaba yo en el resumen de entrada el día de hoy se abaten las fronteras entre México y algunos países de Sudamérica las fronteras entre México y América Latina se abren poco a poco hoy la secretaria de turismo federal anunció la eliminación de visas entre México Colombia Chile y Perú países que conforman la alianza pacífico la buena noticia es que a partir del primero de noviembre ya no se va a requerir visa para viajar entre estos países en las Américas México representa el 16% del mercado turístico y para nuestro país el turismo representa el 9% del producto interno bruto la aportación de la actividad turística en México y más con su tasa de crecimiento pronto va a rebasar en términos de ingresos lo que recibimos por vender nuestro petróleo crudo y luego importar gasolina durante la inauguración de la tercera edición de la Feria Internacional de Turismo de las Américas en la Ciudad de México con la participación de 20 países y más de 600 expositores se destacó la importancia de este tipo de eventos la diferencia entre el Tianguis turístico y FITA es que en el Tianguis solamente se vende México solamente se comercializan los destinos turísticos de México por eso es la importancia de FITA porque en FITA es una feria internacional paralelamente en este mismo lugar se llevó a cabo la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conago donde los estados propondrán al presidente electo una estrategia para que México se convierta en la quinta potencia mundial al 2020 poniendo énfasis en el lado de la seguridad en este punto es importantísimo mejorar y que sea expedita una cruzada nacional de todos los involucrados en el turismo para mejorar la imagen de México en el contexto internacional y también en el contexto nacional además plantearon la necesidad de ampliar la conectividad aérea y eliminar visas con más países para detonar el turismo TBCN Alexandra Gas y durante la entrega virtual de 20.000 sillas de ruedas donadas por la fundación Telmex al sistema nacional del DIF la presidenta del consejo consultivo Margarita Zavala destacó la solidaridad como uno de los valores fundamentales de la sociedad y llamó a hacer lo necesario para que todos los mexicanos tengamos las mismas oportunidades también se manifestó porque la inclusión se convierte en un bien de la gente en el museo Sumaya la primera dama aseguró que cada vez que se hace un evento con personas con discapacidad se mueven muchas cosas alrededor que quizás no se ven pero que deberían de valorarse más dicen que lo malo se pega y es que como ocurre aquí en el Distrito Federal particularmente en algunas zonas como la Merced Tepito la Lagunilla en Salamanca ya prendieron y ahora los raterillos actúan en motonetas Continúan los robos en el municipio de Salamanca ahora los delincuentes lo realizan a bordo de motocicletas donde aprovechan para despojar de sus pertenencias a los peatones y emprenden su vida con más facilidad en el municipio incrementaron los robos un 30% en esta modalidad y muchos de estos asaltos se realizan a bordo de motocicletas robadas es de recordar que hace un par de semanas se pudo detener a un par de delincuentes que realizaron sus fechorías en el centro del municipio donde despojaron de unas cadenas de oro a una señora los cuales emprendieron su ida a bordo de una motocicleta y minutos más tarde fueron visualizados oportunamente con las cámaras de vigilancia ubicadas en el municipio y gracias a esto los elementos de policía lograron la captura de estos delincuentes remitiéndolos a barandillas es por ello que las autoridades de seguridad van a implementar la vigilancia en diversos puntos de la ciudad como la colonia Bellavista ya que es aquí donde los amantes de lo ajeno han realizado con más frecuencia sus fechorías vamos a realizar ya recorridos a partir de allá se iniciaron recorridos más constantes y más presenciales con personas a pie y en vehículos para poder apoyar esa situación se estaban presentando varias parejas a bordo de motocicletas con motonetas en el momento en el que pasen o que se detecten se les va a dar seguimiento se les va a hacer revisiones para poder inhibir esa situación que se ha venido presentando en más del país representantes de los Estados Unidos y del estado de Yucatán buscan establecer una estrategia para apoyar a personas deportadas o sin visa la directora del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del estado de Yucatán Abigail Ucanché anunció que este viernes en Tecash se reunirá con la cónsul de Estados Unidos Soña Ciros con el fin de crear estrategias para atender y aclarar dudas que pudieran tener sobre problemas de visas deportados y repatriación entre otros temas migratorios que tengan los habitantes del sur del estado Precisamente desde que estaba el cónsul Gregory hicimos una serie de actividades en los municipios que tienen mayor número de migrantes como el caso de Tzáano Chuscap Resaltó que el evento se realizará en la cancha municipal donde el personal del consulado general de los Estados Unidos atenderá de 9 de la mañana a 1 de la tarde a los habitantes de este municipio que tengan problemas en materia migratoria con dicho país La funcionaria estatal señaló que atenderán otros temas como las visas pasaportes deportados apoyen problemas de deportación repatriación de cadáveres doble nacionalidad apostillados y proyectos productivos entre otros Cuando hay algún enfermo algún accidente se requiere de una visa mucho más ágil También dijo que lo que va de la administración más de 650 habitantes del interior del estado se han acercado al consulado para consultar algún problema migratorio Con imágenes de Miguel Martín y de Ginovacelis Notivisión Fue rescatado el helicóptero que el pasado martes se desplomó en el lago de Sirahuen allá en Michoacán De acuerdo con el secretario de gobierno local Jesús Reina la aeronave tipo Bell 407 propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Estado se encontraba asegurado por lo que la administración estatal sólo pagará el deducible para la adquisición de otro Será importante que se recupere ya que era utilizado para servicios de auxilio y emergencias La aeronave se desplomó cuando sobrevolaba para realizar tomas para un programa de TV Azteca Y lo que son las cosas ¿Sabía usted que en Puebla tienen un elevado índice de gente con preparación académica incluso de licenciatura y más allá pero sin empleo? Un estudio reciente realizado por la Secretaría de Gobierno y Previsión Social demuestra que en Puebla 47 de cada 100 desempleados cuentan con estudios superiores y de media superior Esto refleja la situación que prevalece no tan sólo en Puebla sino en México donde quienes enfrentan más dificultades para encontrar trabajo son las personas mejor preparadas La verdad sí es muy difícil porque no contratan a cualquier tipo de personas y bueno tienes que tener por lo menos experiencia laboral y creo que no la tengo por eso es que ahorita me está costando mucho trabajo El estudio tomó en cuenta la población económicamente activa de la ciudad de Puebla que tiene un total de 2.455.885 personas de las cuales 1.054.317 sólo tienen estudios hasta secundaria y las personas empleadas que cuentan con niveles superiores de estudio apenas suman 307.934 personas No se han creado los empleos necesarios yo sí siento que se aceptan demasiados alumnos en las universidades como para el número de vacantes que hay cuando salgan Otro de los factores que consideran es el salario pues opinan que a las empresas les conviene contratar la mano de obra barata Pues sí está algo difícil y aparte está mal pagado Puebla se encuentra por debajo de la media nacional con respecto al desempleo con un 4.2% No obstante urge disminuir la tasa de inactividad laboral en las personas con mejor preparación académica si lo que se pretende es llevar a Puebla a un verdadero desarrollo económico y social Con la lente de Aurelio Martínez informó José Manuel Peralta La bolsa cerró a la baja más de un punto porcentual y el dólar vuelve a rebasar los 13 pesos Vámonos con información de economía y finanzas La bolsa mexicana de valores cerró con una caída de 1.08% ante malos reportes globales El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 40.500.35 unidades El dólar libre sube 9 centavos se vendió en 13.3 centavos y se compró en 12.53 El euro bajó en 1 centavo se vendió en 16.98 y se compró en 16.51 El crudo mexicano repuntó un dólar con 44 centavos al cotizarse en 100.6 dólares por barril Este viernes nos empieza a sazonarte porque tenemos recetas deliciosas vamos a hacer una entrada de aceitunas con mejillones también tenemos una almendra de pollo y agua de horchata pero de arroz aquí nos esperamos en sazonarte donde la salud de tu familia empieza en la cocina Es delicioso TBC se siente Este crédito es mío y yo te autorizo a contarle la verdad Soy un hombre de palabra y mi palabra está empeñada y no puede cumplir ese compromiso con tu papá Entre nosotros no hay nada ni hubo nada nunca Pero hubo ¿Qué significa esto? Mato a esa campesina alma indomable Viernes 11.30 horas TBC Se siente Viernes El balance de la caravana por la paz ¿Cuál es la posición oficial respecto a la guerra contra el narco? No hay un solo indicador que nos diga que esta guerra ha tenido un provecho o parece que va en la vida correcta Juan Francisco Torres Landa Secretario General de México Unido contra la Delincuencia en Galería VIP A su mujer anoche le dieron una paliza Ya tenemos la escena del crimen ¿Podemos hacerle unas preguntas? ¿Dónde está Rosy? ¡No lo sé! ¡El dinero! Corzo Tenemos víctima Cuenta atrás Viernes 18 horas Todas las emociones TBC Se siente Un conflicto internacional No me han podido agarrar en 10 países con más tecnología Esta misma noche podríamos empezar a buscar financiación para eso ¿Quieres que hagamos algo esta noche? Confidencia Viernes 23 horas Todas las emociones TBC Se siente Green Estrena segunda temporada por Universal Channel Resuelve los misterios por Investigation Discovery Para sobrevivir es necesario su mayor esfuerzo Reto Explore Pepsi por TBC y TBC Deportes Phineas y Ferb ¿Dónde está Perry? Estreno por Disney Channel Cableguía Septiembre Pídela a tu distribuidor de cable local Entra al mundo de un ídolo Un niño que cambió la cara del pop para siempre Solo las adolescentes encuentran a Víbar talentoso y lindo Es adorable Las chicas lo adoran Pero no olvidemos que Víbar es un joven al que no le molesta toda la atención de sus admiradoras Tengo un maestro que viaja conmigo en las giras De hecho está aquí Tenemos que estudiar tres horas como mínimo al día Con solo 16 años ya es una estrella pop internacional Justin Víbar Este es mi mundo Sábado 20 horas Todas las emociones TBC Se siente Estás viendo TBCN Territorio Vámonos con la información internacional Le adelanto que una protesta allá en la India terminó a golpes que en Grecia los trabajadores paralizaron el transporte en este jueves y que Estados Unidos está reclamando a Daniel Barrera conocido como el loco en extradición Al menos 54 personas murieron y varias decenas resultaron heridas debido a una explosión que se produjo por un ataque aéreo del ejército sirio contra una gasolinera de la provincia de Al-Raqqa El ataque se produjo un día después de que los insurgentes tomaran el control de un paso fronterizo con Turquía al norte de la provincia afectada este jueves Miles de personas se manifestaron en Pakistán contra la película antimusulmana producida en Estados Unidos provocando enfrentamientos con la policía que dejaron al menos 50 heridos Los manifestantes intentaron ingresar a una zona muy vigilada de la ciudad en la que se encuentran numerosas embajadas incluyendo las de Estados Unidos y Francia pedían sanciones para los que insultan al Islam lanzaron piedras a la policía que respondió con gases lacrimógenos y disparos de advertencia Una huelga general contra la decisión del gobierno de la India de abrir el sector minorista a empresas extranjeras y el alza en los precios del combustible se tornó violenta al enfrentarse partidarios de diferentes grupos políticos que intentaban ganar la delantera en las protestas El choque terminó con la intervención de la policía El gobierno de Estados Unidos solicitará a Colombia la extradición del narcotraficante Daniel El Loco Barrera arrestado en Venezuela El director de la policía nacional colombiana José Roberto León dijo en Washington que el Loco Barrera es requerido por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero El presidente uruguayo José Mújica sufrió un golpe en la nariz mientras ayudaba a un vecino a reparar un techo de lámina que voló en medio de una fuerte tormenta que afecta al país y que provocó la muerte de dos personas caídas de cientos de árboles cortes en calles avenidas y obligó a evacuar algunos edificios En Grecia una huelga de 24 horas de transportistas dejó paralizada la capital Atenas en protesta contra los planes de reducción de sus salarios y el aumento de las tarifas del transporte público Estamos trabajando no podemos aguantar más no se puede ir más lejos el gobierno está arruinando a la sociedad griega están devastando al pueblo griego También médicos jueces y empleados de puertos se encuentran en paro por falta de pagos recortes y privatización de servicios El presidente de Estados Unidos Barack Obama aseguró que su fiscal general Eric Holder cuenta con su total confianza a pesar del escándalo de Rápido y Furioso y reconoció que evitar el flujo de armas a México es difícil porque hay que equilibrarlo con la segunda enmienda constitucional esto a un día de que un informe oficial exonerada a Holder en el escándalo de la operación Rápido y Furioso de Armas a México TBCN Ana Luisa Ruiz Este ha sido un jueves de comparecencias en el Senado de la República donde está nuestro compañero David Martínez quien nos tiene el reporte ¿Cómo estás David? Adelante buenas noches te vemos y te escuchamos Buenas noches Enrique aquí en el Senado de la República los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública así como la Procuradora General Marisela Morales le han dado la vuelta a las preguntas incómodas y se han dedicado a destacar los logros de gobierno del presidente Felipe Calderón En su comparecencia ante senadores el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna ha evitado hablar de temas espinosos como por ejemplo la balacera entre policías federales en el aeropuerto capitalino los fallidos operativos de seguridad en el país así como la detención de la francesa Florence Cassez acusada de secuestro veamos y son las víctimas quienes señalan imputan la señora Cassez no es la policía le reitero y esa es mi convicción siempre está de lado las víctimas y en este caso una de ellas un menor inclusive son dos adultos y un menor una mujer y su hijo el secretario de gobernación no menciona nada nuevo sobre los 60 mil muertos derivados de la lucha contra el crimen organizado ni de la balacera en Tres Marías donde se atacó una camioneta del servicio diplomático estadounidense si destaca las reformas en materia de seguridad a pesar del ambiente político hostil después de las elecciones del 2006 desde un inicio también quedó claro que el Estado mexicano tenía que trabajar en uno de los mayores desafíos que nos haya tocado vivir en los últimos tiempos la inseguridad y la amenaza del crimen sobre de nuestra sociedad la seguridad es la base para el ejercicio de nuestras libertades y preservarla es una obligación ineludible del Estado mexicano la Procuradora General de la República hace énfasis en la labor para depurar la Procuraduría así como las instituciones públicas se ha trabajado intensamente al interior de la institución para depurarla y fortalecerla mejorando los procesos de selección y verificando los antecedentes de los candidatos a ingresar continuó esta comparecencia de secretarios del Gabinete de Seguridad con motivo de la glosa del sexto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón con más descalificaciones que respuestas concretas continuaremos informando si ocurre algo muy importante hasta aquí mi información Enrique Muy bien muchas gracias David ahí estamos contigo Buenas noches Gracias buenas noches Bueno pues vámonos a otros asuntos ahí está nuestro compañero mañana le adelanto será el Día Internacional de la Paz Surge el proyecto internacional denominado Busca la Paz para impulsar a todas las personas a ser agentes transformadoras de la sociedad Los mexicanos somos un gran pueblo una gran nación nuestra cultura es rica en valores somos generosos de corazón y grandes en espíritu A unas horas de celebrar el Día Internacional de la Paz la presidenta del DIF de Querétaro encabeza su presentación invita al sector empresarial medios de comunicación y gobiernos a que se comprometan en la construcción de una mejor sociedad que viva una cultura de paz México puede ser un mejor país el mundo puede ser un mejor lugar pero depende de todos el cantante de origen argentino Odino Fasia autor del tema Busca la Paz que se ha convertido en el himno del movimiento llama mediante sus canciones a promover la paz en cualquier actividad de la vida diaria Busca la Paz también es apoyado por el premio Nobel de la Paz de 1980 Alfredo Pérez Esquivel con información de David Martínez Huerta TBCN que le parecería para mañana una langosta de 400 gramos con arroz ahí a un lado estilo Puerto Nuevo allá en Baja California vámonos para allá Llega el Baja California Culinary Fest 2012 que pondrá en boca de todos las delicias de la tierra y el mar de esta entidad desde la almeja generosa los hostiones el abulón la langosta el atún excelentes vinos en sus siete valles que conforman la ruta del vino productos que puedes de alguna manera aprovechar muy propios de la región como el conejo la codorniz el venado este festival gastronómico reunirá a los 38 mejores chefs de la región para satisfacer el paladar de al menos 8 mil comensales esta vez buscarán incrementar el turismo nacional que apenas representa al 30% de los visitantes van a hacer cenas temáticas va a haber concursos de chefs van a haber catas rutas gastronómicas de viñedos de ir a ver los cultivos de mar así como cenas alrededor de toda la Baja aseguran que con sus 475 restaurantes y más de mil puestos de comida urbana en Baja se gesta la cocina más moderna del país ninguna región en México está viviendo la efervescencia gastronómica que está viviendo Baja California por los últimos 4 o 5 años Baja California Culinary Fest 2012 se llevará a cabo del 11 al 14 de octubre este año Sinaloa será el estado invitado TVCN Fanny Miranda y en colaboración con el Departamento de Literatura del INBA y la Sociedad General de Escritores de México se va a llevar a cabo un homenaje al polígrafo y destacado escritor veracruzano Rafael Solana los días 24 de septiembre y 10 de octubre con motivo de los 20 años de su fallecimiento habrá lecturas dramatizadas de las obras inéditas del también comediógrafo y una mesa redonda en la capilla Alfonsina aquí en el Distrito Federal con la participación de investigadores críticos literarios y el periodista Claudio Delgado promotor de la obra de Rafael Solana en donde destacan las obras A ver Obispas El Sol de Octubre y La Casa de la Santísima Debiera haber Obispas se llama una de las obras del gran maestro Solana Ya nos vamos muchas gracias les dice su amigo Enrique Muñoz que tal si empezamos juntos el viernes que ricura viernes ya en cero horas en punto de las 12 de la noche muchas gracias ¡Gracias!